El orangután y la orangutana Estaba el orangután meciéndose en una rama Estaba el orangután meciéndose en una rama Y pasó la orangutana comiéndose una banana El orangután y la orangutana Se comerían la banana, vaya usted a saber Le dijo a la orangutana, de pronto el orangután Le dijo a la orangutana, termina ya tu banana Te invito a pasear el día de la orangutana Ay no, 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 aquí se la dan los orangutanes, que bárbaro Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Yo soy el Dr. Gilberto Priego y hoy como todos los días Primero dándole gracias a Dios Nuestro Señor De haber despertado y haber despertado con bien Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida A este tu cachito de medicina Tu segmento en donde lo único que queremos Es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender Punto y se acabó Así de que no hay ni para dónde Fíjense que dentro de todo este contexto de este programa Ahorita nuestra invitada que aquí ya la tengo conmigo Ella es la Dra. Mariela Flores Bienvenida, gracias por estar aquí Gracias por la invitación Feliz Sí, todos contentos A pesar de que los contratiempos que produce la lluvia Y el miedo que da transitar ¿Cómo que da miedo transitar? Sí, es que no sabes Si hay un charco Será un socavón que me lleve hasta el infierno ¿No te da miedo? Sí, la verdad sí O sea, digo, cuando ves los hoyos que está seco Dices, bueno, pues tú sabes si le sacas la vueltecita o no Pero con un charco y no hay más que pasar por ahí Así es, me lleva a otro continente Dentro de todo este contexto de estar Ahora sí con este clima Que para mí me agrada mucho que llueva Porque pues eso es vida Pero lo desagradable es que las calles están hechas pedazos Y bueno, pues uno paga sus impuestos Y nuestros gobernantes se roban impunemente el dinero Y eso es donde te da coraje Porque a nosotros sí nos exigen pagar puntualmente Y si no vas a la cárcel Y quienes deberían de aplicar el dinero Se lo roban impunemente Y entonces así están las calles como las tenemos Así están, todas hechas pedazos Y dices, como que no es justo esto que está pasando Pero bueno, a lo que iba Es a que me pregunta mi compañera La doctora Mariela Flores Y dice, 23 años Así es Radio Mujer cumple 23 años Y me pregunta ¿Desde el principio tú estás? No, yo no Yo agarré la estafeta En septiembre, octubre de este año Cumplo 16 años de estar transmitiendo Todos los días El programa empezó a las 5 Bueno, cuando yo agarré la estafeta Era el horario de 5 a 6 de la tarde Y estábamos en otra cabina Que era como una salita Y luego ya me propusieron cambiarme a las 8 de la mañana En sustitución de un programa que estaba a esa hora Y en esa forma es que me vine a las 8 de la mañana Y que tendré a las 8 de la mañana Toño Unos 10, 12 años Más o menos Unos 10, 12 años Duré como 2, 3 años Unos 3 años Si duré a las 5 de la tarde Que para mí era muy divertido El horario de las 5 de la tarde Porque pues finalmente es cuando ya estás más relajado Y todo Bueno pues Hoy con nosotros Ya escucharon a nuestra invitada La doctora Mariela Flores Vamos a tener el tema de diagnóstico de infertilidad en la mujer Ahora vamos a manejar en la mujer Y protocolos de estudio Con una gran invitada La doctora Mariela Flores Pero también hoy La salud al día No llega 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 Déjenme les digo Que la generosidad Fíjense bien La generosidad Se rige Por nuestro cerebro Generalmente creemos Que son procesos del corazón En donde Nuestro corazón Nuestro buen corazón Nos hace que seamos generosos Pero no Usted se ha dado cuenta De que hay personas Que son más generosas que otra Tal vez culpes a tus padres Por una mala educación O a tus maestros Pero tranquilo Porque la culpa No es de nadie Así es tu cerebro Un nuevo estudio publicado En En la Academia Nacional De Ciencias Y Procedimientos Dirigido por Patricia Luke De la Universidad De Oxford Asegura que existe Una parte del cerebro Que nos ayuda A ser buenos Con los demás A ser más generosos Esa zona cerebral Es el córtex Singulado Anterior Subgenual No pues está re fácil De localizar ¿Verdad? A ver Ahí les va otra vez A ver Toño Ponte el GPS Porque Ahí te va Mira Fíjense bien Queridos radioescuchas ¿Dónde está localizada La zona esa? Con razón Remendió a la gente Pues Con razón Oiga Ni con GPS Sé dónde está Mire Aquí está Dice la doctora Patricia No hombre Ciérrate fácil Mire Está en la zona cerebral La zona cerebral Donde está Es el córtex Singulado Anterior Subgenual No ya dimos Ya no 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 Rápido Rápido Vimos Aunque todos Tenemos tendencia A tener un comportamiento Pro social Existen diferencias Sustanciales En los individuos Claro Mientras menos Los encuentras No 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 Mira aquí Yo con todo Y GPS Y no sé dónde está Me pierdo Ay no 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 Ay Dios Esto de dónde salió En las noticias Aquí en mi En mi guión Para conocer Concretamente Estas diferencias Los investigadores Utilizaron un modelo Para ver cómo Aprende la gente A maximizar Sus actos buenos Además le ayudó A entender Cómo se ayuda A los demás Con una razón Ya ves Ya ves No encuentro Con el GPS Y ya nos vamos Toño ¿Qué pues? Bueno La idea es De que se activaron Estas partes Del cerebro A la hora De que Las personas Eran más generosas O invitándolos A que fueran generosos Vámonos Vámonos al visturizazo Hoy con nosotros La doctora Mariela Flores Con este tema De protocolo de estudio En la mujer Que no puede Tener hijos Con esta mujer Infértil Estás en la mejor estación Así es Aquí en Radio Mujer Austin, Texas Te quiero escuchar Guadalajara Despierta Vámonos El doctor Gilberto Priego Es cirujano Gastroenterólogo Su teléfono Para citas 3616 6010 De pronto El orangután Le dijo A la orangutana Ay mamá Ay mamá ¿Qué estás haciendo Ahí mi querido Orangutana? Te invito a pasear El diablo Marido y mujer Acuden Al psicoterapeuta Tras 30 años De matrimonio Cuando se les pregunta ¿Cuál es el problema? La mujer saca Una lista larga Y detallada De todos los problemas Que ha tenido Durante los 30 años De matrimonio Poca atención Falta de intimidad Vacío Soledad No sentirse amada No sentirse deseada La lista es interminable Finalmente El terapeuta Se levanta Se acerca A la mujer Le pide Que se pare La abraza Y la besa Apasionadamente Mientras que el marido Los observa Con una ceja Más alta Que la otra La mujer Se queda muda Y se siente En la silla Medio aturdida El terapeuta Se dirige Al marido Y le dice Esto es lo que Su esposa Necesita Al menos Tres veces Por semana ¿Puede usted Hacerlo? El marido Se queda meditando Unos instantes Y responde Bueno La puedo traer Los lunes Y los miércoles Porque el viernes Tengo fútbol Mariela En tu experiencia Como ginecóloga Como ginecóloga Teotra que eres Si se quejan Las mujeres De sus maridos Muchísimo De falta De intimidad De que le digan Te deseo Mamacita Que bárbaro Haces que bueno Todo revolotee Todas las prostaglandinas Se alboroten Si es el pan De cada día Todos los días Llegan pacientes En ese estado La falta De sensibilidad Del hombre De atención Mira Con que la mujer La escuches Cinco minutos Con eso Con eso tiene Tan solo Que la escuches Pero con atención Que estés atento A lo que te está diciendo Y si Pues si la verdad Se quejan De esa parte De una falta De atención De decirles Cosas bonitas Y obviamente Se refleja también En que ellas No quieren intimidar Porque la mujer Es emocional Entonces El hombre Responde al instinto Pero la mujer Necesita ese apapacho Previo Claro Y muchas veces Nada más requieren Apapacho Si nada más O con que les Mandes un mensajito En el día Este Como estas Princesa La vas preparando Desde la mañana Y en la tarde Llegas Y esta dispuesta Ya no le duele La cabeza Así le dijo El dinosaurio A la dinosauria Entonces Que mi reina Hacemos Dinosauritos Me duele la cabeza Y le contesta El dinosaurio Uy vieja Al paso que vamos Nos vamos a extinguir Hoy nuestro tema Diagnóstico de infertilidad En la mujer Que se tiene que hacer De protocolo de estudio En la mujer Aclarándoles Desde antes Que Durante muchos años Estuvo Estigmatizada Por un machismo Totalmente Desubicado Y majadero Hasta en cierta forma En donde el hombre Sentía que su pistolita Era de adeveras Y le echaba la culpa A la mujer Y entonces la mujer Finalmente era la que Se hacía los estudios Y a veces no encontraban Porque no podían Tener hijos Y bueno Pues hoy sabemos Gracias a todas Las entrevistas Que hemos tenido Con la doctora Mariela De que el hombre También están a la mitad Y de que también Tiene pistolita De petardos Entonces Aclarando eso Durante ¿Qué será el estudio Real ya como pareja? Unos 25 20, 25 años Que el hombre Cambia su mentalidad De macho Hasta en cierta forma Majadero ¿No? Con la mujer Tú eres la que no sirve Y entonces Como no sirves Tengo otras mujeres Con las que sí puedo Tener relaciones Sí Casi a partir de los 90 Fue cuando Hubo más apertura Por el hombre Desde 1970 Con el nacimiento De Louise Brown Que fue la primera niña En probeta ¿Verdad? O la niña De fertilización in vitro Se empezó a manejar Mucho los medios De comunicación Acerca de los problemas De infertilidad Pero a partir De 1990 Fue cuando hubo Mucho más Este auge Por la venida De otra tecnología De Por ejemplo Bueno En el 94 Fue cuando ya Se promovió más El ICSI Que fue Microinyectar Los espermas En En el ovulito ¿No? Estas son técnicas Más avanzadas Porque Estos hombres Que tenían Poca cantidad Espermática Pero que no Se fecundaban De manera natural Pues también Estaban Destinados A no A no embarazar Con las técnicas De fertilización Convencional Que era Tomar un ovulito Y ponerlo En muchos En una gotita De espermas Y que uno De ellos Solito De forma natural Entre Y sin embargo Esta nueva tecnología Que a partir De 1994 Fue la mayor promoción Ahí fue Donde el hombre Ya tomó Otro camino Ya empezó A tener más apertura Asistir a la consulta Y eso benefició A la pareja Obviamente Esto finalmente Pues aquellas parejas Que quieren tener hijos Pues es un beneficio Impresionante Claro Platícanos Llega contigo La pareja El hombre Finalmente Ya se estudió Apenas se va a estudiar Pero tú dices Hay que estudiar A la mujer Después de un año De haber tenido relaciones En días fértiles Y no lograr el embarazo Es momento de acudir A realizarse estudios Porque Una pregunta Que es en contexto Y fuera de contexto ¿Por qué se esperan Tanto las parejas? Bueno Debe de haber Circunstancias En las cuales No necesitamos Esa espera ¿Sí? Cuatro Cinco Siete años Bueno Oye Yo creo que ya vamos A un experto ¿No? Yo creo que muchas De las mujeres Es como esa parte Espiritual De decir Pues si es la voluntad De Dios Y vamos dándole tiempo Vamos dándole tiempo Ahora también Ha cambiado mucho La forma de estudiar Porque A partir Mira yo Cuando estudié Ginecología No era tan profundo El estudio Entonces ya Los nuevos alumnos Y los maestros Han cambiado También su forma De pensar Y de hacer Un análisis Porque Los médicos Un poquito Más antiguos Espérese señora Está bien Espérese señora Está bien No si está ovulando Bien Perfectamente Entonces hay que darle Para la infección Hay que darle Para la prolactina Hay que darle Para esto Entonces Ellas Claro que Se dejaban llevar Por lo que el médico Les decía ¿No? Porque era Lo que en ese momento Había Sin embargo Ahora Hay la tecnología Avanzado Y hay muchas formas De tratar De una manera Más rápida Eficaz Sin perder Mucho el tiempo Entonces En promedio Todo el tiempo Se ha dicho Que no te esperes Más de un año Porque es el tiempo Límite En el cual Ya debiste Haber quedado Embarazada Entonces se llama Tasa acumulada De embarazo Está teniendo Como tú dices Una buena actividad Sexual En días fértiles Así es Y por ejemplo En una pareja Normal Su posibilidad De embarazarse Es de un 15 A 17% En un primer intento Haciéndolo En el mero día De ovulación 17 máximo Entonces esas Que se embarazan Así que Ay Fue a la primera Está más trabajosito Claro Claro Entonces Ya estuvieron practicando La tasa acumulada A los 6 meses Es un 60% Y alrededor De un 90% A los 11 o 12 meses El resto Que no se embarazó Ya está Habiendo un problema Y hay que Hacerle estudios Entonces También También te decía Hay casos Que no hay que esperar O sea Si la mujer Tiene más de 36 años O 37 años Acaba de contraer Nupcias Pues no se esperen Un lapso de 4 o 6 meses Y a buscar embarazo Sí Porque cada día Se da más esto Que la mujer Buscando su propia Emancipación Deja pasar años De Valiosos Valiosos De fertilidad Y eso Pues puede dar Al traste Con el deseo De ser madre Así es Se disminuye Después de los 37 La posibilidad De embarazo La tasa de embarazo Va en Va a la baja Entonces se tiene Un 25 A un 30% Y conforme Pasan los años Esta va disminuyendo Que les parece interesante Pero tenemos que irnos A un vistor Rizazo Austin, Texas Te quiero escuchar Recuerden que este programa Se transmite en vivo Desde la hermosa ciudad De Guadalajara Jalisco A todo el occidente Del país México A través del 1040 De amplitud modulada Pero también Se transmite en vivo A la hermosa ciudad De Austin, Texas Y a toda la zona Conurbana De dicha Y hermosa ciudad A través del 95.1 FM Qué bruto Parezco locutor No, 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 no Oh, no, Toño ¿Viste la seriedad? Así Qué bárbaro No, no, no Ya hasta me la creí Austin, Texas Te quiero escuchar Allá donde dejé Un pedazo de mi corazón Y me traje el corazón De todos los que nos escuchan Recuerden nuestro Whatsapp 3310 19 07 12 Allá está Nacho Te mando un abrazo Mi buen Nacho Y allá está Avilledita A ellas abrazo Y de hecho Así de que Y aquí Toño También abrazo Como de que no Disfrutando tu cafecito Mi buen Toño Bueno, pues ayer Su mamá me mandó Flan de elote Riquísimo Vámonos al bisturizazo Regresamos El orangután Termina ya tu banana Te invito a pasear El día El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Besiéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero vivir Aquí hay un mercado Un recado Así con tinte misógino Dice Si una mujer Dice No misógino Este no Este no es el misógino Este es el misógino Si una mujer Te dice Cállame Cuando me mantengas No le creas Cuando las mantienes Tampoco se calla Ay no 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 Y este otro También está Muy bueno Si una mujer Dice Dime la verdad Corre Porque ya la sabe No dan pasos Sin guarache Ya estamos aquí De regreso En este su programa Quiero vivir Recuerden que nos pueden Seguir a través De Face Mujer el sexto sentido De twitter A través de Radio mujer 10 40 O pueden escucharnos Desde cualquier parte Llamando al teléfono 0 1 89 927 466 65 Por audio Now Descarga Gratis La aplicación De audio Now Para escuchar Radio mujer En tu celular Búscanos en Google Play O en iTunes Como radio mujer 10 40 Disponible para iPhone y Android Así de que ya lo sabes Tienes montón de formas De comunicarte aquí Con nosotros Y bueno Hoy con nosotros La doctora Mariela Flores Ella es nuestra experta En infertilidad En reproducción asistida Ella está en una clínica Que se dedica A esto Y bueno Pues vamos a continuar Con este protocolo De estudio De la mujer Y lo punto El punto más importante Es Que muchas mujeres Están postergando Su embarazo Y entonces Cuando ya están Ahora sí Ahora sí Firmes Vámonos sobre el chiquillo Y dejan pasar Un año Dos años Tres años Aguas Aquí ya nos acaban De explicar Que a veces Si ya tienes Más de 34 35 años Ni te esperes Acude inmediatamente A que te den Una supervisión Y por otro lado No dejes pasar Más de 6 meses Si ya tienes Más de 34 35 Pero si estás En todavía 32 31 Bueno Te puedes dar El lujo De esperarte Un año Pero nunca Jamás Más de un año Incluso las parejas Que tengan menos edad Estamos en lo correcto Mariela A ver Te cedo el micrófono Para que nos sigas Explicando Sí Habrá otras circunstancias En las cuales Tengas que acudir También A hacer un diagnóstico Por ejemplo Las mujeres Que han sido sometidas A laparoscopías O cirugías Por extirpación De quistes ováricos Cirugías De apendicitis Complicada Cirugías De síndrome De adherencias O perforación Intestinal Extirpación De miomas O tumores En el útero Todas Estas patologías O circunstancias Es importante Tomar en cuenta Porque Pueden favorecer A infertilidad Entonces Si tú Diagnosticas A tiempo Puedes dar Solución Al problema Y dentro De los estudios Básicos En la mujer Por ejemplo Una mujer Te dice ¿Sabe qué doctora? Yo estoy menstruando Cada mes Cada Entre 27 Hasta 35 días Entonces Esta mujer Básicamente Está ovulando Y Habrá Circunstancias En las cuales Se retrase La ovulación O se adelante Y es en esos casos Donde debes De solicitar Un perfil Ovárico Que es un estudio De hormonas En sangre Pero si esta paciente Llega Y te dice Que es cíclica Que cada mes Está ovulando No tiene Trastornos ovulatorios Sin embargo Hay otra entidad Patológica Que se llama Ovario poliquístico En el cual Puede haber Alteraciones hormonales Asociadas Y que pueden Alterar La ovulación Por ejemplo Elevación De la prolactina Pacientes Con estrés Que tienen Ovario poliquístico O problemas Tiroideos O que Clínicamente Tú estás viendo Que tiene Acné Que es gordita Que tiene Bastante vello En la barbilla O en alguna Otra parte del cuerpo Entonces Si debes De solicitar Específicamente Algunas hormonas Bueno Seguimos Con Si amerita Un estudio hormonal Se le Solicita El segundo estudio Es una revisión De su útero Y de sus ovarios Lo ideal Es tener Un ultrasonido Con transductor vaginal Para poder observar Directamente Los ovarios Y observar El útero Y ahí Darnos cuenta Si el endometrio Que es la capa interna Del útero Está bien Si tuviera Miomas Tumoraciones En el músculo Si tuviera Quistes En el ovario O tuviera Algún trastorno Que sospecháramos Que puede ocasionar Infertilidad Por ejemplo Uno de los grandes Problemas Que nos enfrentamos Y que es muy difícil De veras De tratar Es la endometriosis La capa interna Del útero Se llama endometrio Cuando este endometrio Se instala En el ovario Y provoca Tumoraciones O provoca Alteraciones De liberación De detritos Cada vez Que se menstrua También Ese tejido Que está fuera Junto a los intestinos O junto a las trompas Puede favorecer A infertilidad A la formación De adherencias Y entonces Cuesta más trabajo Que se embarace Bueno Cuando tú estás Hablando De esta Hay dos causas Que a mí siempre Me han inquietado Y que Yo los oigo Ustedes Los ginecólogos En su preocupación Y a veces Como casos Consternados De no Pues una Una mujer Joven De 28 años La vamos a operar Porque tiene miomas Y no se puede embarazar Y yo 28 años Madre mía De Guadalupe Una Y la otra Lo que dices De la endometriosis No pues es que Esta mujer Tiene 25 años Está llena De adherencias Por endometriosis Y pues no se puede embarazar Y yo Que será ahora Cuando llegue A los 35 años Pues ni va a llegar Sana su matriz A lo mejor Ella llega como mujer Pero pues no No es que Se está viendo Un incremento Más Complicado De estos casos Mariela Mira Para diagnosticar La endometriosis O para sospecharla Es bien difícil De establecer Que mujer Va a tener o no Porque todavía No hay Algo en sí Que diga Esta va a desarrollar Endometriosis Y esta no Porque Se ha visto Que es como Un trastorno Inmunitario Y hasta hereditario Se puede decir O sea que Si una en la familia Tiene También lo puedes observar En las hijas Si la mamá La tía O alguien Tiene Hay cierta asociación Familiar Y genética Entonces También El ambiente La alimentación El estrés También se ha visto Asociado No se puede Determinar En sí Qué factor Exacto Lo puede condicionar Lo que sí Es que Como muchos productos Tienen Hormonas De los que se consumen Y ahora pues Ya no tenemos tiempo De alimentarnos sanamente ¿Verdad? O de forma natural Pues sí hombre Sería bueno Tener ahí en la azotea De nuestra casa El corral Con las gallinas Dicen que les ponen Mucha hormona femenina Y luego también El uso O abuso De los De los hormonales De anticonceptivos Y si esa persona Tiene el gen Para desarrollar Por ejemplo Miomas Por eso encontramos Mujeres tan jovencitas Y la verdad es que Muchas en la consulta Lo que antes No se veía Ahora ya se están Diagnosticando Muchos miomas Grandes En edades muy tempranas Por ejemplo De 22 25 años Antes de seguirle Deja ver Yo no soy De entenderle mucho A la medicina Pero a ver si logré entender Para que no nos quede La duda De lo que es la endometriosis Del tejido De adentro De la matriz Se va a los ovarios O a las trompas Y sangre igual O tiene desechos Igual Que cuando menstrua La matriz Y sale por la vagina Pero eso se queda Dentro de la cavidad Produciendo inflamación Y adherencia Así es Ok Para que radioescuchas O sea Vayamos en el mismo En el mismo canal Cuando Cuando tuve Esto de esta gama Como tu dices Lo difícil Que es diagnosticarla Pero ahora Antes yo me acuerdo Que mandaban Pedirlas alpingografía Y un ultrasonido Así medio Macuchón Pero ahora Ustedes tienen Estudios De resonancia Tomografía Rayos X Ultrasonidos Vaginales De alta resolución Y además Especificaciones Muy claritas En las hormonas En los exámenes De laboratorio Anticuerpos Y demás Ay no Toño 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 Ahí está bien Toño Estaba re emocionado Te nos vamos Con esta pregunta Así de que no nos cambies Que estamos aquí En esta hermosa Estación de Radio Mujer El sexto sentido De la radio Para consultar Al doctor Gilberto Priego Cirujano Gastroenterólogo Comunícate al 3616 6010 Te invito a pasear El diablo El orangután Y la orangutana 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 Se fueron a vacilar Al bar de la monajuana Ya estamos aquí De regreso En este su programa Quiero vivir Me llega una foto Con un hombre bueno Con una panza Chelera Impresionante Y la camiseta Tiene un letrero Que es la que te hace reír Y dice el letrero ¿Qué dice Mariela? Yo vencí a la anorexia No me ganó la desgraciada Yo la vencí Una panza No, 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 no Pero Chelera Qué bárbaro Ya estamos aquí De regreso En este su programa Quiero vivir Tenemos una anécdota ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? De una señora Que Aquí está Está muy padre No me manda su nombre Pero bueno Pues aquí está Dice Hola, buen día Quiero comentarles Que yo tuve Tres embarazos Y mi ginecólogo Llegó a la conclusión De que yo ovulo Cada cinco años Porque los tres hijos Se llevan seis años Exactamente Y nacieron en el mes De septiembre Los tres saludos Espero que haya tenido Todos estos años Relaciones Porque si se fue De la lapiz Que nada más Regresaba el señor En septiembre Pues no Pero me quiero imaginar Por lo que me dice Que bueno Tenían una relación Sexual activa Y que cada cinco años Quedaba embarazada Precisamente En el Ahora sí Si nacen en septiembre Son nueve meses Que sería En diciembre Por ahí Más o menos En diciembre Cuando tendrían Esta ovulación ¿Es posible eso? Que se dé a cuenta Gotas La ovulación También sería Adecuado Preguntarle Si no reglaba Puntual Porque si era Cíclica Obviamente Ovula Diario Ovula siempre Pero si ella Tiene ovario Poliquístico Y no ovulaba Puede ser que sí Se haya dado Muy ocasionalmente La ovulación Dice Buen día Tengo 32 años Y tengo endometriosis Me realizaron Una laparoscopia Hace un año Y tratamiento Con Gocerelina Y aún tengo Endometriomas ¿Qué posibilidades Existe de lograr A término Un embarazo? Pues lo difícil Es que se embarace ¿Verdad? Porque si Se embaraza Puede llegar A término Perfectamente De hecho Se apaga La endometriosis ¿No? O sea Aquí No es Porque no Vaya Llegar A término Sino más Bien Los problemas Que da la endometriosis Para que se embaracen Con las adherencias El óvulo Se extravía Y llegan Los espermatozoides Y ¿Onta Mi novia? Tu novio Se fue Y se cayó Al vacío De la pelvis O sea Una Endometriosis Una vez Que Vamos a poner Con fertilización Asistida Una vez Que logras El implante Del embrión El embarazo Sigue su curso Normal Ya nada Tiene que ver No Así es Y Se beneficia El embarazo Es como una vacuna De nueve meses En vez de la La gocerolina Pero Parte del tratamiento Es como Dormir un poquito Esos implantes Porque la endometriosis Nunca se quita Siempre va a haber Un implante Uno que otro implante En peritoneo En una capita Que rodea Toda la cavidad Por dentro Pero siempre Está ahí Y un embarazo Hace que Disminuya Muchísimo Como la endometriosis Pero siempre Estar latente Ahora Dentro De todo Este contexto El estrés Nada más El estrés Es capaz De impedir Que O sea Que Que hay un embarazo Una Y dos En esta sociedad Ahora que De ociosidad En donde engordamos Tan fácilmente La obesidad Puede provocar Por sí mismos Como Como dos Que se junten La imposibilidad De un embarazo En una mujer Te da problemas Sobre todo Ovulatorios Las pacientes Con estrés Se observa Que tienen Elevación De prolactina Que es una hormona Que se secreta En el cerebro Y que esto Hace que no Obules Adecuadamente Y no Haya Embarazo La obesidad También Favorece Alteraciones Hormonales Y hace Que No haya Un sitio Adecuado Para implantarse Y también Dificulta De la ovulación Entonces Estas dos Entidades Pueden alterar La ovulación Y por otro lado También se recomienda Dar progesterona Después Porque no hay Una adecuada Implantación Entonces Si puede impedir Porque yo recuerdo Que uno de los dichos De las nutriólogas Es Ahora que Le va a bajar Al estrés Y va a bajar De peso Se va a embarazar Ay que padre Y otras No Ya no quiero Bueno Cuídese Cuídese Porque Más seguro Es que se embarace Una vez que baje De peso Y le baje Al estrés Así es Que hacer Con la mujer Que te llega En estas condiciones Que empezaste Este protocolo De investigación Y que llegas A una X conclusión Que sigue El estudio Siguiente Se llama Histerosalpingografía Hace un momentito Que hablabas Antes del corte Pues si tenemos Mucha tecnología La tomografía La resonancia Etcétera Sin embargo Durante años Hemos visto Que el estudio Básico Es la Histerosalpingografía Histero Quiere decir útero Salpingo Pues las trompas Y grafía Es el estudio A través De un medio De contraste Que se introdujo En el cuello Del útero Y este pasa A través De todo el útero Y luego Las trompas Y se van Tomando Radiografías Si también Está Muy Toda la gente Habla de que Este estudio Es muy doloroso Si lo es Si duele Pero nada Que no se pueda Soportar Además Se pueden utilizar Analgésicos Pero esto es Muy muy importante Practicarlo Porque podemos Podemos darnos Cuenta Si las trompas O las salpinges Están obstruidas Si están Hacia arriba Si están Dilatadas Ensanchadas O dañadas Por el interior Porque todo el mundo Piensa Que las trompas Es como un tubo Rígido En el cual Ahí va El esperma Ahí van los espermas Ahí va el obulito Como en los toboganes De las albercas Al cual Y obviamente no Levanten los brazos Y los espermas Nada más Una patita Pues no tienen Bracitos Levanten la patita Así es Las trompas Son una Parte muy delicada Tienen músculo Están conformadas Por músculo Son células Miometriales Este Células Ciliadas Que son como Unas vellosidades En el interior Y también células Nutricionales Entonces si se daña Cierta parte De la musculatura Entonces ya no ejerce Su función Incluso puede favorecer A embarazos ectópicos Que no avance El embrión Y se queda Allí en la trompa Y entonces Ahí se queda El embarazo Y es muy Muy importante Pues diagnosticar Si es una trompa Dañada o no Si está obstruida Y qué se puede hacer Otro Otro de los diagnósticos Es por Por la paroscopía Pero Yo creo que Lo básico es eso Un perfil hormonal Si se necesita Un estudio del útero Hacer un ultrasonido Principalmente con Sonda vaginal O con un transductor vaginal Y para ver útero Y ovarios Y por último La histerosalpingografía Previamente Previamente ya tenemos El estudio del varón El cual es normal ¿Verdad? Pregunta una radioescucha Y se me hace una pregunta Interesante Porque ¿Cuántas mujeres No pasan por esto? Dice Tuve un aborto Me dicen Me dicen que me tengo Que hacer estudios hormonales ¿Qué es la dinámica Después de un aborto? Para poder Buscar un embarazo Un aborto Y dependiendo La edad Todas las mujeres En nuestra etapa Reproductiva Tenemos la posibilidad De un aborto Entonces En sí Dentro de Lo que es la academia Lo que viene siendo La sociedad americana De reproducción Y la sociedad europea El tener un aborto No determina Que te tengas Que hacer estudios Quizá ella Tuviera Ovario poliquístico No reglara De forma regular Y entonces Cuando se embarazó Probablemente No secretaba Hormonas Como la progesterona Y entonces Ahí sería Benéfico Dar progesterona Suplir de progesterona O se puede practicar Algún estudio Pero Hay días específicos Para hacerlo Cuando tú estás Hablando De este tipo De manejo ¿Tiene que ser Con un especialista? Si no son mucho Los meses O sea Si estamos hablando De menos de un año Puede verlo Un ginecólogo Pero si ya tiene Más de un año Ya le han dado Múltiples tratamientos Es importante Que se derive A un especialista En reproducción Tu teléfono Mariela Por favor Con mucho gusto Es el 36471251 36471251 Clínica Alfa Vita Y déjate digo Que la otra vez Que te recomendé Una paciente Y quedó ya embarazada Y todo Se siente tan bonito Porque te dice Doctor Usted me la recomendó Ay gracias Tú fuiste Tú fuiste la de la chamba Y fíjate Que honor tan grande Y dice Gracias doctor Usted me la recomendó El tiempo se nos fue rapidísimo No me queda más que decir Gracias Muchas gracias Ahí estuvo Toño Jesse Rosy Y Gilberto Aquí en la conducción Que Dios los bendiga Nos escuchamos El día de mañana Termina